Espero que tú no estés viendo nada ahí. Yo me puse a salir con esta falda cortica. Espejo nuevo. Ready para entrenarse. Mira qué grasa, mira qué grasa. Buenas amigos de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video. Yo voy a ayudarle a ella con ese espejo, pero ustedes supieron que hay un problemita aquí técnico. ¿Y esa falda que era? Ah, bueno, para que me vean mejor. Uy, hay que censurar este video, señores. Pero vamos a ayudar a ver un gustico aquí brecha. ¡Oh, mi Dios! ¡Ay, pesa mucho! No puedo verlo, no puedo ver eso. Vamos a ver cómo las gente reaccionan ayudándola. Así que vamos allá. ¿Las te vas a tomar una foto? ¿Por qué tú no me ayudas mejor a llevar ese espejo hasta allá? ¡No se esperaba, duf! Mi reina, ¿tú me puedes ayudar con este espejo? Llevalo hasta la esquina, por favor. Agárralo ahí en la puntita, papá. Le acabo de comprar este espejo a mi mamá. Se lo voy a llevar ahora para regalárselo. ¿No se me ve el culo, marica? ¿Se me ve mucho? Me puse a salir con esta falda así cortica. Déjame aquí, mami, por favor. Apájala ahí. Bájalo, bájalo. Gracias, mi reina. Ven, saluda a la cámara escondida, mi amor. Déjame en la esquina. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha forzado la vaina? ¿Tú no me estás viendo las nalgas ahí? Ya estás viendo tanto. Déjamelo ahí. Uy, qué negrito tan lindo. Adiós. Ay, sí, ven, flaco, ven tú, ayúdame. Hasta allá está la esquina, ven. Ay, gracias. Se le acabó de comprar este espejo a mami. Uy, mira qué animal, mira qué bestia. Tengo rato ahí esperando a que me ayuden. Espero que tú no estés viendo nada ahí. Yo me puse a salir con esta falda cortica. Ahora, papá, yo tengo rato ahí esperando a que me ayuden a levantar el espejo, sí. Pero así es como se ve la vida. Gracias, papá. Bendiciones. Gracias, mi amor. Insérvate que esto está muy bueno. Gracias, mi amor. Ay, qué rico. ¿Tú quieres ayudarme? Ven, pues, para que me ayuden. ¿Estás asustado? Ven que yo no como gente, yo me como otra cosa, marica. Diablo, señorita. Estás malo. Diache, bebé pariendo ahí, que estoy esperando a que me ayuden y nadie me ayuda. Tú si eres egoísta conmigo. Ven. Joder, pobre hombre. ¿Cómo habrá terminado ahí? Qué agobio. Tú, claro, tú no me estás viendo el culo. No, pues, no. Espero que te estés tapando los dos, marico. Déjamelo aquí, por favor. Déjalo ahí, agach. Ay, gracias. Mira. ¿A dónde tú vas? No voy, cobarde. Ese es un verdadero hombre. La novia no te dejó, qué bola. Míralo. Qué bola. Me ayudó el flaco, gracias, qué caballero. Eso es lo malo de tener novia tóxica, novia celosa. No se me ve nada, ya va, déjame bájame. Ahí, ve, bájala. Bájamelo. Bájamelo, gracias, bebé. Mira, salúdame a la cámara, papá. Camila me acompaña desde los que aparecen. ¿Me puedes ayudar? Llévalo el espejo hasta allá, hasta la esquina. Ayúdame a cargarlo ahí, hasta la esquina. Eso no es nada, no pesa mucho. Ven, por fa. Es para agarrar un mototaxi ahí rapidito. Por eso, para que me ayudes ahí rapidito. ¿No se me ven las nalgas? Sí, un poquito. No se ven, pero ¿por qué? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! No se ven, seguro. Pero ¿y qué fue, mujer? ¿Y qué vio, papá? ¿Qué vio? No, Mercedes, esto es milagroso. No pasan bien las rosas de Guadalupe. Vamos a entrar, mamacuevo. ¿Qué fue? Ayúdame. No pesan mucho, ven, ayúdame. O me ayudan entre los dos, no hay problema. Ven. Ay, gracias. Mira, no, tranquilo, vamos a llevarlo así. Gracias, mi amor. Yo tengo rato ahí esperando a que alguien me ayude, chicos. Y nadie me ayuda. Entre las dos, entre las dos. Una por un lado y la otra por el otro lado. Ven, ayúdenme. Ustedes sí son, ay, Dios mío. Eso no pesa nada, mujeres. Más peso, oye, más peso un matrimonio obligado. Para que sepan. Eso me ve el culo, verdad. ¿Uno seguro? Ay, no, yo salí con esta faldita tan cortita, marica. Ay, sí. Aquí, mi amor, déjame aquí en la esquinita. Aquí en la esquinita. Sí, mi amor, ahí. Gracias, mi reina. Salúdame a la cámara, ve. Mírala ahí. Te descubrimos. Lago, tú me puedes ayudar, porfa, a llevar esto hasta allá, hasta la esquina. Ayúdame allá en la esquinita. Ve, agárrala ahí atrás. Para llevarlo hasta allá, hasta la esquina. Gracias, mi amor. Así que voy a esperar aquí a mi amiga, para que me termine de ayudar. Ahora, gracias, papi. Tú no estabas viendo nada, ¿verdad que no? No. Ah, bueno, saluda a la cámara, ya ven. Te descubrimos. Oye, papi, ¿será que tú me puedes ayudar a llevar este peito hasta allá? Que me va a caer el palo de agua encima. Por favor, hasta allá. Sí, antes que llueve, rapidito, ven. Por aquí, ven, por aquí. Aquí. Pero, ¿y qué tú estás viendo? Ya va, pero déjame, bájame un poquito la falda, pero tú me estás buceando. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Y qué tú estás viendo? ¿Qué te dicen a que me ayude? Buen fresco. Qué chico, qué tú estás viendo. Baja, baja el espejo. Pero tú. Tú tienes que bajarlo, pero tú me vas a partir. Ay, Dios mío, señor, pero. ¿Y qué tú? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Tú eres un buen fresco, hombre. Ya va. Son unos depravados. Y esa palía del padre, ¿tú quieres ese regalo? ¿Qué quieres, el espejo? ¿Pero cuál es el dedo? ¿Esta o esta? No, Mercedes, esto es milagroso. No pasa bien las rosas de Guadalupe. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Yo sé que ustedes se curaron. Yo sé que ustedes desearon agarrarle el espejo a mi amiga Gary. Si ustedes le hubiesen ayudado, comenten ahí abajo a ver quiénes son los freguitos de aquí. Suscríbanse si es la primera vez que ven un video en este canal. Y síganos en nuestro Instagram que están apareciendo ahí en pantalla. Nos vemos en la próxima y adiós. ¡Pau!